¿Qué es la habitación de la habitación? Tiene televisión con sistema de cable, las habitaciones equipadas tienen su horno de microondas y lo que es un frigobar, entonces esa es la habitación, le indico es la cama individual, la cama matrimonial, lo que es el servicio de aire acondicionado que es y también tiene lo que es la opción del ventilador y el sofá cama y así esa es la habitación para dos o para tres personas. Esa es la torre, el hotel tiene, son dos torres, torre Rey del Mar que es donde está todas las habitaciones de cuatro, de seis y de ocho, todo equipado y la torre posadas que es para dos o para tres personas. Es un edificio que cuenta también con su área de alberca y tenemos también la área de alberca de lo que es el Rey del Mar, pueden usar las dos albercas, entonces ese es nuestro servicio. Esa es una habitación de cuatro personas, obviamente tiene el cubierto para cuatro personas, tiene lo que es el área de su barra de servicio, tiene estufa, tiene refrigerador, tiene licuadora y tiene todo el cubierto para cuatro personas. Este es el área de servicio de la cocineta, de ahí me paso a la habitación, voy caminando y encuentro la habitación con dos camas matrimoniales, tiene lo que es su televisión a color con el sistema de cable, tiene lo que es el servicio de aire acondicionado y tiene el área de su baño. Bueno, son completamente amplios, de ahí tiene el área de sus clósetes, entonces es toda la habitación así completa, de ahí salgo de la habitación, voy caminando hacia la salida, paso primero la habitacióncita y aquí salgo ya al área del hotel. Estas son las habitaciones de cuatro personas, ¿de acuerdo? Mire, le muestro la habitación de ocho personas, son departamentos completamente equipados, es el área de su cocina, el cubierto para ocho personas, tienen su refrigerador, tienen su estufa, licuadora y sus trastes para el servicio, así es como ve uno de frente el departamento para ocho personas. Este cuenta con dos recámaras, cada recámara tiene sus dos camas matrimoniales y cada recámara cuenta con el área de su baño, dos matrimoniales, una terraza externa, el área de su baño, su clóset y el área de él, todo es completamente amplio. Desde ahí salgo de una recámara y paso a la otra recámara, con todo el servicio, también totalmente independiente, son dos recámaras, cada recámara con dos camas matrimoniales, cada recámara con clóset independiente una del otro y cada recámara con su baño, completamente separados. Este es todo el departamento completo, pero además tiene lo que es el área de sus terrazas, este es el área de su terraza, desde acá se ve toda la vista bien bonita, este es el área de alberca que manejamos desde la terraza, ahí está la palapa donde tenemos nuestros eventos y todo es la vista al mar, esta es la habitación de ocho personas. Entonces le vuelvo a repetir, así es, completa una recámara, dos recámaras, su puerta completamente separada es una de otra y todo el servicio. Y cuenta con dos terrazas, una terraza y otra donde la estoy grabando. Esa es la habitación de ocho personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saca la maleta! ¡Saca la maleta y no vuelvas más! ¡Saca la maleta y no vuelvas más!